Las diferencias entre los tres conceptos anteriores son los siguientes. La asociación civil tiene una actividad no económica y su finalidad no constituye una especulación comercial. La sociedad civil tiene una actividad preponderantemente económica, pero su finalidad no constituye una especulación comercial. La sociedad mercantil sí tiene una actividad económica y también tiene una finalidad que constituye una especulación comercial.